Cadena 30, la televisión más abierta que no es. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, explicó que hasta el momento se han logrado avances significativos en materia de seguridad, sin embargo reconoció que aún falta mucho por hacer. Así lo dijo esta mañana para Grupo Imagen Multimedia. Queda clara mi responsabilidad en que todavía ni la percepción ni el ámbito de territorio se puede hablar de tranquilidad y se puede decir que estamos del otro lado ya. Sé lo que se dice, sé que para algunos solo quisiéramos estar manejando cifras que pudieran estar en una circunstancia totalmente diferente y yo te puntualizaría en dos circunstancias. Una, son datos oficiales, no son datos que yo maneje. Dos, sé que la percepción y sé que las circunstancias todavía son difíciles, pero no es ese país que está en una circunstancia como la tienen otros.